Mucha atención a esta noticia de última hora y nos vamos con Juan Camilo Holguín, quien nos tiene detalles de la citación que estaba programada para hoy entre el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el jugador del Deportivo Independiente de Medellín, Andrés Cadavid. Juan Camilo, usted nos cuenta si hubo o no hubo esta citación. Natalia, hola, muy buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que no hubo una conciliación formal entre las partes, entre el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el jugador del Deportivo Independiente de Medellín, Andrés Cadavid. Pero recordemos qué fue lo que sucedió. Todo este lío jurídico se dio desde octubre de 2019, cuando las autoridades realizaron un operativo en el que ocuparon fines con extinción de dominio, que presuntamente serían de miembros de la organización delincuencial La Terraza. Entre ellos, dos vehículos y también un establecimiento comercial pertenecientes precisamente al jugador de fútbol, Andrés Cadavid. Pues luego de esto, se dio entonces la audiencia aquí, en las instalaciones de la Fiscalía, en el centro de Medellín. Han hablado tanto en la defensa del jugador de fútbol, como el exalcalde de la ciudad, refiriéndose precisamente a este caso. Como les decía, no hubo una conciliación formal, sin embargo, las partes consideran entonces que hay puntos todavía que se tienen en común, pero todavía fueron citados a una nueva audiencia. Esto es lo que dijo la defensa del jugador de fútbol, Andrés Cadavid. Ya que el señor Federico y su pool de abogados considera que nunca hablaron de testaferrato. De lo otro, hubo una conciliación. Entonces, tenemos que una nueva audiencia para el 26 de febrero y ya detallar si el alcalde habló de testaferrato o no. ¿Y lo otro qué es? ¿Qué fue lo que se concilió? Se concilió que el señor Andrés Cadavid no pertenece a ninguna estructura criminal denominada La Terraza, ni como cabecilla, ni como miembro de esta, y que en ningún momento estuvo capturado. ¿Quedan ser satisfechos con eso? ¿O qué lo que usted pide? Yo solicito que rectifique que Andrés no es testaferro de esta organización criminal. El señor alcalde habla que él en ningún momento mencionó del testaferrato. Ahí estaban algunas de las pretensiones por parte de Mauricio Beltrán, quien es la defensa del jugador Andrés Cadavid del Deportivo Independiente de Medellín. Como les contaba, el exalcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, también hizo presencia en esta zona y aclaró que no existen pruebas contundentes que vinculen a este jugador de fútbol con estructuras delincuenciales o que sea cabecilla o coordinador de la estructura delincuencial La Terraza. Sin embargo, se refirió respecto a los bienes que le fueron incautados y dijo que este proceso lo adelanta la fiscalía. Donde se aplica extinción de dominio a un proceso por 378 bienes, por valor cercano a los 400 mil millones de pesos. Y dentro de ese proceso de extinción de dominio, se incautaron bienes a nombre y de propiedad del jugador. Los bienes que según información de la fiscalía y la policía tienen relación con la estructura criminal La Terraza. Ese es el contexto. Y todas mis afirmaciones que yo he hecho han sido de acuerdo a la información que yo en mi momento, en su momento, recibí de parte de la fiscalía y de la policía. Ambas partes fueron citados a una nueva audiencia de conciliación que se llevará a cabo en este mismo lugar, en las instalaciones de la fiscalía. El próximo 26 de febrero a las 2 y 30 de la tarde y será el fiscal 102 del caso el encargado de resolver entonces esta situación. Esta es la información que registramos a esta hora desde el centro de Medellín. Soy Juan Camilo, que continúen con más noticias Telemedellín. Muy buenas tardes.